China vacunará a 50 millones de personas de grupos de alta prioridad para las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que empiezan el 12 de febrero de 2021, con el objetivo de prevenir rebrotes durante la mayor migración interna del mundo que se produce cada año en esas fechas. 50 millones de personas es una cifra superior a la población de países como España, aunque representa apenas un 3,5% del total del gigante asiático. Los trabajadores sanitarios y los miembros de la policía serán los primeros entre los grupos de esa campaña masiva. Trabajadores de los centros de control y prevención de enfermedades a lo largo del país fueron convocados el pasado miércoles a un encuentro virtual para preparar la campaña en la que se distribuirán 100 millones de dosis de las vacunas inactivadas de las farmacéuticas chinas Sinovac y Sinopharm, que requieren de dos dosis. Se prevé que la campaña comience pronto y la fecha de inicio puede variar en función de las provincias del país, aunque las primeras 50 millones de dosis deben estar listas el 15 de enero y las segundas el 5 de febrero. La campaña busca reducir el riesgo de un rebrote del virus en el país asiático antes de las vacaciones del Año Nuevo Chino, entre el 11 y el 17 de febrero. Además de sanitarios y policías, entre los grupos prioritarios para la vacunación están también bomberos, agentes de aduanas y de control de fronteras, trabajadores de logística y transporte, personal de residencias de ancianos, enterradores y funcionarios. También figuran personas que necesiten viajar al extranjero para estudios o trabajo.